esta la reconcha de tu madre, la tuya con vinagre Class of the Queen Señorita Neptunia 12 meses, cual? 12 meses mentiroso perdón y 3 meses te hablo y 2 meses por llamada y 1 y te veo es broma mi amor Por ese añito ya por acá tier 2 Podría ser tier 3, pero pues No me amas lo suficiente para tenerme En nivel 3, y está bien No pasa nada ¿Qué pasó güey? ¿Cómo andas? Pero hermano, ¿cómo estás güey? ¿Qué dices brother? Un saludo Aquí saludando a la barbunki, ¿no? Eh, 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 eh Eh, si suscribió tier 3 Mira pues Amor, era broma Mira pues Buenas tardes Oigan, ¿por qué entran? ¿Por qué entran gritando? Porque no pueden saludar como gente Eh, Neptun y gracias por esos 12 meses Tier 3 No me voy a poner cámara No, tal Literalmente Literalmente No, pero ahorita Fernan, gracias por los 16 meses Andas desnudo viejo Andas pinche desnudito No, es que no estoy desnudo O sea, les puedo poner la cámara de mi cel Para que vean que no Pero Literalmente me da un chingo de huevo A acomodar mi cámara ahorita Traes la vergoña de fuera Traes la vergoña de fuera Se está tapando la reata Que seguro lo trae bien afuera Así de pásame unos pantalones, Clau Ese Clau no vive conmigo Ah, pero si viera contigo Ahí estarían besándose ¿No? A huevo A huevo Bueno, mi amor Mi amor, gracias por ese año Tier 3 Te amo mucho Ok Hola, ¿cómo están? Pues aquí ya en Fortnite Chingada madre Que era lo que queríamos jugar Desde un principio, ¿no? No, en realidad queríamos jugar Mario 3D World Pero Barca nunca se apuntó Entonces Que se vaya a la verga Que se vaya a la verga Claro Y todavía que todos Lo teníamos descargado Yo sí lo tengo descargado Uh-uh Ay, perdón Se me sale a veces Uh-uh Perdón Se te salen los uh-uhs De repente Uh-uh Oye, eres kawaii Oye, ¿por qué me agregaraste La otra llamada? ¿Cuál era el punto de eso? Pongan de título Esos cuatro Menos uno Menos uno Menos uno Esos cuatro Esos cuatro ¿Qué hace al video? Eh, sí Esos cuatro Unas Especial Día de las Madres Sí, 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 sí Un mes antes Un mes antes Un mes antes Eh, hay que meter Hay que meter un barca No, no, no Hay que meter un barca Un café con esos cuatro, ¿eh? ¿Qué tal? Es que así tiene una serie Que verga Kim tiene una serie así Con cómodo ¿Qué tal? Invita, invita Cada vez que lo mencionan Cada vez que lo mencionan Ey, esos cuatro tech ¿Eh? ¿Eh? Hijo de su Chistes de Ark ¿No? Puta, güey No mames, no mames De hoy fui a hacer la tech Ah, qué puta Perdí dos búhos y un gusano Ah, la virga, Anita Sí, güey Verga, no, no Virga, no mames Virga Hijo de puta, güey Yo siempre te platico a ti mis cosas de Ark Porque No, no Sí, ayer perdí un gusano, amigo Me dieron un tremendo headshot Gracias, Charlie Ah, sí, a ti ya también te tocó Ya ahorita que tienen enemigos Ah, no ¿Ustedes les dieron enemigos? Sí, güey Había tablado Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol Para que todos podamos hablar Ah, güey Hablemos de fútbol Bueno, ¿qué? ¿Cómo que había enemigos? No, como rifaba ¿Cómo que había enemigos? ¿El qué? ¿Cómo que había enemigos? O sea, ¿los enemigos te mataron a tus animales? A sin gratos, sin bits Sí, güey Bueno, no, te atacan a ti Te atacan a ti nada más como persona Ey, ¿me invitan? Y no son enemigos Aparte, son los Tinches mercaderes Con su PvP Pero de arcadiano ¿Qué onda? Fabián Craft 33 ¿Cómo estás, amigo? Roberto Sein Todavía no entra al videojuego Llamado Fortnite Yo ya estoy aquí Te invito Roberto Sein ¿Por qué no entras? Wow Esto de jugar Fortnite con amigos Wow Qué momentos Qué épico Wow Un poco de danza Dale, dale, dale Y artes marciales Y ahora un poco de fútbol ¿Qué les parece un poco de K-Pop? Así es Un poco de motocicletas Un poco de Escupitajos Volteretas Un poco de Escupitajos Y orinar en la calle ¿Eh? ¿Qué tal? La hueva Espera, espera, espera Espera Un poco de esos cuatro Un poco de esos cuatro No, no, no Espera, espera Un poco de esos cuatro Un poco de esos cuatro Espera Estoy buscándolo Puta madre No lo encuentro Oye, Roberto ¿Puedes hacer el videojuego? Estoy entrando Estoy entrando Ah, dale, dale No, dale, dale No, dale, dale Roberto lo está descargando No, no, no No Yeah No Oye, Barca está contestando En otro grupo Pero en el de ahorita Eh, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Eh Roberto, Roberto, Roberto Diga, diga Digo, perdón No, Juan, perdón Juan, 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 Juan Verga, nos confundió Sexuamente Crackster, 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 crackster No mames Crackster, 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 crackster Crackster, crackster, crackster Crackster, crackster, crackster Crackster, crackster, crackster Cada vez vamos bajando más de categoría Eh, bueno, ¿puedo venir Barca o no? Vine por comida para mi mamá Ahorita me uno ¿Cómo? Eso dice Barca Eso dice Barca Oye, pero Barca Ya tenías que haber estado aquí desde las 7, hermano Vine por comida donde mi jefa Vine por comida donde mi jefa O sea, sí sé que está como a 3 horas Pero dije, sí me da tiempo Perdonen, amigos Ahora sí, la verdad Que lo voy a porque dije Ah, chinga, tengo la llamada Pero también dije Ah, verga, tengo mamá Entonces voy a comprarle comida Oye, es que aparte Como vengo llegando del fútbol Ahorita no he podido simplemente Ni bajarme del coche O sea, voy de derechito a la casa de mamá En serio De veras, de veras No, Chad Me duele mucho la cabeza Prendemos de chill a las 4 de la mañana Se han dado cuenta de que Barca lleva Según él prendiendo de chill Como una semana y media Una semana y media Lleva como 3 meses No, no, no ¿Has visto que Barca no planea Ni un solo directo todos los días? Es que eso Ya, dejen de criticarlo Es pendejos Barca no se merece No se merece ese maltrato Dichos vatos mierda Ustedes Ustedes no creen Que Barca ya no debería de juntarse Con esos 4 Porque siempre lo trata Bien culero Yo pienso que Barca No es importante Barca ¿Por qué es lo que le he visitado? Y es porque Barca tiene un pitote Hola Hola, Barca Ya, güey Dejen de tirar mierda Barca No está aquí Cuando venga Le tiran mierda en su cara Ahora el ded Ahora el ded Ahora el ded Ahora el ded ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Hola Soy el ded Va, va, va Ahora Juan Ahora Juan Ahora Juan Rubius Gartico otra vez Chado Qué verga Gartico ¿Amongos? ¿O O 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 Neta Ahora sí No van a saber Que soy yo Ya le hicieron incómodo Ya le hicieron incómodo Ya le hicieron incómodo Ay De cuando se den el hijo de puta Ahorita sí Ahorita sí es incómodo Ay Pinche Juan Pendejo Cómo te amo A la verga Dale red Dale red Estúpida Dale red Pinche estúpida No me hables así No me hables así No me hables así Ya No se hablen mal A ver Vamos a decir cosas bonitas Del uno y del otro Por ejemplo Juan A ver A ver Por ejemplo Juan su frente Juan su frente A ver Una carrera inimaginable Llena de buenos recuerdos Memes a por montones Y tendencias Y todo lo trending Que en su vida Gracias Juan tiene Ari Gameplays Ah Porque no me aplaudes nada a mí Pendejo ¿Qué? No Eso no es algo bueno Tuyo Que Solamente resaltas cosas Que Que no están chidas O sea De mí O sea Ari Mi frente Sí Pero de mí De mi persona Y algo mío Pues Juan Colombiano 24 años No estoy resaltando nada A ver Roberto 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 le ayuda a pobres Exacto ¿Cierto? A ver Hacer stream de vez en cuando Con tiktokers No lo vas a ayudar a pobres No, no, no A mis novias Les doy dinero Eso te hace un pendejo ¿Si es algo que Roberto haría? Sí Al chico Nada, nada Ni de pedo No tiene ni pa' él Bueno Antes Ahora sí Ahora sí ¿A cuántas exnovias Les das pensión alimentaria? Ninguna Porque ninguna Tiene un hijo mío Un saludo Reconocido Con tu voz Un saludo Siguiente pregunta Roberto Si tuvieras un arma Y a Dede y a mí Enfrente ¿A quién disparas? Sí, a los dos Oye, pero bueno Tienes una bala Tienes una bala Tienes una bala Tienes una bala Tengo un filita Los pongo un filita Va, pero yo voy atrás Yo voy atrás Roberto, Roberto Roberto Si tienes una katana Y la posibilidad de matar A quien se tiene A mucha gente ¿Si? ¿A quién mataría? ¿Y por qué? Sí, sí, sí A los dos A los dos Ok, digamos que Juan y yo Estamos en un búnker Así Bien guardados De todo el mundo No nos puede tocar nadie Ni saben cómo Entrar a ese búnker Y tú tienes Una bomba nuclear Y el búnker es Antibomba nuclear ¿A quién matas? ¿A quién matas? ¿A quién matas? Abarca, abarca, abarca Abarca Roberto Digamos que puedes matar A un asesino Literalmente Un ex convicto Y es la peor persona Del mundo Ajá O puedes matarnos A nosotros ¿A quién matas? A los dos A los dos A los dos A huevo Mi tecla de esta embrujada La tecla de él De esta obra de pedo Está embrujada Oye, a lo mejor Ya se cogió tu teclado Y ya está, ¿no? No, no, no No mames ¿Cómo crees? Yo no tengo luz en mi casa Creo que está embrujada No, no, no Es compadre o algo No, no Mentira, mentira Mentira, mentira Es compadrecito Para que te bendiga tu teclado Compadrecito Oye ¿Jalan a hacer un exorcismo en vivo? Ándale Yo voy a hacer un giveaway de órganos El siguiente directo Hola, virgo O sea, pero mis propios órganos Tipo, me los voy a ganar A la verga Mátalo, Dett Lo maté, lo maté, lo maté Revívelo, revívelo, Thor Revíveme, Thor No soy Thor Soy un cosplayer Oye, ¿qué pedo, güey? ¿Te está gustando la de Falcon and the Winter Soldier? Sí, está bien buena Verga, iba a decir el chiste Pero luego se enoja, Juan A la verga, a la verga, a la verga A la verga Falcon and the Winter ¡Ya! Ella es el invitador oficial de Thor Así es, soy Thor Tengo muchas ganas de ir Sí, de hermanito ¿De qué? ¿De qué? No puedo decirlo Es un stream para niños Tienes muchas ganas de coger Tienes muchas ganas de coger Este directo es patrocinado por... Por Mattel, por Mattel Por Mattel también Mattel en colaboración con Discovery Kids ¿Cuál Mattel? ¿Cuál Mattel? ¿Cuál Mattel? Ayuda, 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 amigos Por favor Allá voy Me dan, me dan, me dan por culo ¡Uy, no, me dan! ¿Eh, alguien tiene curación? No Yo tenía, hermano Pero me la gasté Mira pues ¿Qué verga? ¿Quién me llama? A la verga Estoy a tres de vida, loco ¿Qué? Ah, what? ¡El dead! Pues perdón Porque se me trabó mi pantalla Inves Vamos a morir Vamos a morir Todo es culpa del dead ¡Cállate, pendejo! Todo es culpa del dead Todo es culpa del dead Tapa en pantalla Tapa en pantalla, locos ¿Vas a calor para café? Es que ni siquiera No es sniper Solamente somos malos No, no, no Si fue sniper Ni de pedo fue sniper No, este no creo que es sniper Ya no hay cuesta madre Déjate de mamadas Déjate de mamadas Pero para ver el gameplay Ah, no, sí, mi amor Uh, mira Metieron puras morritas Es por decir, mi amor Se me ha faltado Metieron pura morrita Otaku a la tienda Código Roberto 6 en 1 Así es Es que ya no funciona este código Yo lo probé el otro día Sí, funciona No es cierto Ahí te sale Este güey ya no juega a Fortnite No juega a Fortnite Pero así literalmente te dice eso Este güey ya no juega a Fortnite Y una carita Y un emoji de mierda ¿Y cómo sale? ¿Cuándo es en inglés? This motherfucker Don't place my Fortnite Fuck En mayúscula Notes Alcatraz, gracias Steven, Chapin Gracias Dante, gracias No mames ¿Es el Alcatraz real? Sí, el streamer ¿Sabías que se me ha tocado? Roberto lo patrocina Roberto le dio una casa Y una No, 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 no Fíjate que no Fíjate que yo Inspiré mi nombre en él O sea, él es el Sein original Él es el Sein original Él es el mero, mero Bueno, Alcatraz Cuando quieras te mandará a Roberto Ahí tienes el audio, hermano Tenga tú A chingar a su madre ¿No? A chingar a su madre Como quien dice Así es Y ahora regresemos a nuestra sección Bromeando acerca de frases Que nunca diríamos Vas, Juan Increíble Increíble Inenarrable Enorme Dicen que los peruanos Oh, virga ¿Qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué asumís algo malo? ¿Por qué asumís algo malo? Pero a comparación de los bolivianos No mames ¿Qué? Pues, ¿y te imaginas que yo no me muteo? Qué rico Yo he visto así Bueno, pues ya Gracias por jugar conmigo hoy, eh Me la pasé chido Ey, ¿y cómo ha estado su semana? La Semana Santa ha estado chido La Semana Santa fue buena El que haya tenido la semana más verga Se lleva mil dólares, ¿va? Y el que haya tenido la semana más culero Un putazo Jala No, no, no Una chupada de verga Una chupada de verga Una chupada de verga No, no A ver El que haya tenido la mejor semana Una chupada de verga Y el que haya tenido la peor Una chupada de verga No, no Tú no has que ir a chupar de alguien, ¿no? Jala le quitar un triángulo sexual Sí Tape pantalla Tape pantalla Hay muchos stream sniping ¿Dónde caemos? Oye, soy yo Forna se ve con más color Acá, acá Eres tú, hermano Ya tú viste Estás regresando Bueno Tú, hablar de color Tu misión Está regresando Premio catigo ¿Cómo? El premio catigo ¿Por qué? ¿Por qué lo dice así? Ahí es, hermano Ahí me premio catigo Qué rico, chupelotito Así es Soy Thor Del 1 al 10 Qué tan bueno Te continuas chupando, vergas Chupo rico Chupo rico De ganas ¡Hey! ¡Hey! ¡Mi tecla está embrujada! Yo les he contado la historia, ¿no? De que mamá Una vez se me jodió El control de mi Super Nintendo Que mi Super Nintendo se le jodió el control Y pues se movía solito el Mario Y mi mamá pues en vez de decir No pues agarra otro control Dice esa madre ya está embrujada Y hasta trajo un brujo y todo a la casa Cuando pues en realidad solamente tenía que cambiar el control Si se pasan de verga ¿no? Las jefas ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Qué pedo con su monólogo grosero? Se pasan de verga ¿no las pende? Pero vas a ver que el karma te va a caer Oigan está cayendo stream snipers ahora sí fuera de mamada Ahora sí son stream snipers ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Los pasados no pero ahora sí No tengo nada de armas, no tengo nada de armas Yo no tengo nada tampoco Tenemos tanto en común Pero mira tengo ganas de jugar y eso es lo importante Increíble de eso Lo importante es que lo intentes Si ustedes le pudieran dar un consejo a un afiliado como yo ¿Cuál sería? Mira yo te recomendaría La chinga tu madre Tú no me recomiendas nada neta Hermano pero tú pediste un consejo bro A ver dame un consejo pero chido Ayuda, ayuda, ayuda Voy, 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 voy Ya lo maté, lo maté Me hizo mucha guerra, me hizo mucha guerra Eres muy bueno, Juan Te has vuelto muy bueno en Fortnite, ¿sabías? Sí, pero casi ni juegas, güey ¡Acá arriba, acá arriba, mierdas! Va a matar, me va a matar acá arriba, acá arriba Ven, Juan, ahí, ahí, ahí Ahí lo ves, lo ves, lo ves Me voy, me voy, Roberto, ayúdame, ayúdame Ahí va Me salí, me salí, me escapé Revividme, revividme Revividme, Tor Así es, hermano ¡Hijo de puta! ¡Revívame! Tenía dos aquí, hermanazo Ya me mató No mames, ese güey me mató Y se fue a la verga Tira, pues Si quieres que te vuelva a revivir Solamente dilo Juan, aquí estoy, de este lado ¿Puedes revivirme? Sí Pero pidiéselo a Tor Pidiéselo a Tor Tú voy a revivir yo Eh, imitador de Tor ¿Puedes revivirme, por favor? Eh, gracias, imitador del güey de Fortnite Es que soy yo el güey de Fortnite Verga Uy, uy, se viene Ten, cuidado, ten Espera, espera, espera Tengo un medki, tengo un medki Ah, pues yo tenía otro Pero bueno No, no te preocupes, hermano Si no te importa, está bien No pasa nada No, ¿cómo no? ¿Cómo que esto no me va a importar? Claro que me importa Acá hay un vato, ayuda Buena, 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 buena No, no, hay otro, hay otro Ay, puta madre No ocupas ayuda Está muertísimo, está muertísimo Juan, dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Ayuda Uy, aquí tengo otro cabrón Aquí tengo otro cabrón, cabrón Échame una ayudita hot Porfa A ver Una ayudita hot Esperen, me voy a killear Me voy a killear No sé dónde está Ah, que está, que está, que está Me voy a killear Me voy a killear Me killear Puta madre Se está killeando, se está killeando Lo maté, lo maté Se llamaba alternativo Tremendo, 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 tremendo Alternativo ¡No! Uy, 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 aquí hay otro, aquí hay otro No puedo Estoy ocupado No puedo, tengo fútbol No, neta, sí tengo fútbol No, en serio, apenas Ah, me equivoqué hasta la mañana Aún así voy a empezar tarde Ahora, tío, de verdad Aprendemos de chill 30 horas de rock y de chill Neta, a ver, ¿qué pasó? Chas, me duele mucho la cabeza El estómago, la espalda Las piernas, los brazos Así que vamos a aprender de chill Eh, ayuda, 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 ayuda Chas, neta, estoy sufriendo Ay, uy, 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 de Juan, Juan, abajo, abajo No, 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 no Sí, sí, abajo Abajo hay un... Chas, yo te digo que esto es mi trabajo Pero estoy de chill Mira, pues Oh, miren, aparte cada quien Se debe dar un descanso De vez en cuando, ¿no? Oye, sí, Barca Pero es que te acabas De tomar un descanso Sí, pero Sí, pero es que aparte No, amigo, me vengo acabando De mudar Y pues no, loco Es una chinga Pero es que literalmente Contrataste una compañía Que te mudara todo O sea, sí, loco Pero hablo del cero Y todo eso, loco Pero es que también Lo pusieron ellos Ni tienes cera O sea Tienes dos monitores Sí, loco Pero a final de cuentas Hemos estado muy ocupados Ahí en la casa Sus güeyes no quieren hacer nada Porque tú tampoco haces nada, hermano Sí, pero o sea Ya les prometo Que ya para la siguiente semana Ahora sí me voy a poner pilas Mira, pues Barca, ¿vas a subir video hoy? No, loco La verdad es que no lo sé Loca tu puta madre La zona, la zona Gente traviesa Ya, neta Metan, abarca la llamada Quiero ver Quiero ver si tienen huevos ¿No? De tirarle mierda a él, ¿no? ¡Órale, órale! ¡Que entre, que entre! Al que falta el día De esos cuatro Le tiran un chingo de mierda Todo el directo Jalo, 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 jalo La verga No mames ¡Ihhh! Roberto, si le jala Porque es un pinche tóxico La verga, el pente ¡A huevo! Me mama hablar mierda De la gente que habla bien de mí ¿Qué si lo haces, mego? ¡Uy, uy, uy! Juan, Juan, Juan ¿No agarraste unas curitas por allí? No Yo tengo medkicks ¡Órale, órale, broda! Se dice medkicks Medkicks No, le cambiaron el nombre Para esta temporada En Fortnite ¿Cómo se llama? Medkicks ¿Meky? Medkicks Ajá Medki Pero los pros Los pros como yo Le decimos Medkicks Acá hay alguien Acá hay alguien Hay un tipo Llevo 15 dólares En Ernie's ¡Hala, verga! ¿En cuánto? ¿Tres meses? No, no Un año, un año ¡Hala, verga! ¿Cómo le hiciste? Ya casi, casi Ya acabo de terminar De pagar la deuda De mi equipo Oye, pero ¿Si vieron eso? Sí, lo vi Claro Yo andaba todo así De a huevo ¿Cómo que a huevo? Pero no cancelaron A tu archienemigo ¿Sí? ¿Cómo no? Ay, pero una mierda ¿A poco es tu archienemigo? Nah Yo pensé que le diera Tanta importancia Es su archienemigo Sí es ¡Ay! ¡Qué perritos tan hot! ¡Ay, verga! ¡Hay gente! Pensé que eran los perros Atacándome Pero es la gente ¿Dónde está mi gente? ¡Ayúdame, Roberto! ¡Ay, ay, ay! Hay gente arriba ¡Cuidado! No, pero ¿por qué me los traes? No mames, no mames Hay alguien arriba No mames, vienen perros Arriba, arriba Ese bato no te está metiendo La verga el solito Verga Nos metió la verga el solito No, el perro me va a matar Ay, tu puta madre El perro me va a matar No mames Sniperes Sniperes Eran snipers Sí, perros eran snipers Esto fue un ataque muy hot Esto fue un ataque muy hot Mira lo que puso Barca Vine por comida para mi mamá Llegándome Ay, güey Oye, Barca ya, neta Chécate Tienes un problema, hermano Creo, eh Un puto humor Algo así de tener, bro Tapa en pantalla Tapa en pantalla No, loco Es el fútbol Jugamos unos cuts Jugamos unos cuts Mejor Déjalo Yo no tengo Cuts ahorita Yo no tengo Cuts ahorita Pero si me dan chance Si me dan como Media hora Se los tengo, hermano Chécate, madre Media hora Cuts Ve descargándolo Ve descargándolo Ni de pedo Lo va a tener a tiempo, Juan Mejor una Among Us Órale Una Among Us Hijo de su puta madre Esta noche soy de ustedes Hagan lo que quieran conmigo Al huevo Apaga en directo Con tu cámara ¿Cómo que apaga en directo? Con tu cámara Ese vato quiere llamada caliente No, quería hacerte una entrevista Para mi nuevo canal Oigan, este Yo en verdad Si voy comenzando En esto de YouTube y Twitch No sé si me podrían conceder Una entrevista De tres horas Hablando acerca de ustedes Lo mismo que siempre Les preguntan Pero para mi canal Bueno, primero que todo ¿Cómo comenzaron en esto? Oye, oye, tiempo, tiempo No, tiempo, tiempo Antes de Las únicas preguntas Que te estás obligado a hacerme Es de cómo empecé De cuáles son mis proyectos A futuro Y aparte de todo eso ¿Cómo no he conocido A mi grupo de amigos? ¿Qué hago cuando no estoy en directo? ¿Ok? Oye, por cierto No me preguntes acerca de De la pelea con tu papá No te preocupes No te preocupes Te voy a preguntar, hermano Tranquilo, tranquilo Ok ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a mi show Gracias Te llamas Deadcast Oye, pero es que ¿Por qué te la robaste? Eso existía Es de un compa nuestro De hecho Ah, es que yo me llamo Eh Mira, pues Dead Ramiro Me llamo Didi ¿Qué pasa? Pregunta, pendeja Pregunta, pinche pendeja Oye, pero es que hermano Es así Estoy grabando Estoy grabando No te comportas Sin entrevista Perdón, perdón, perdón Oye, pero si tampoco manejes mi entrevista Hermanos, un poquito No, no Es que eres mi representante Perdón, perdón Es que a veces se le va A veces se le va Ok Bueno, Juan ¿Cómo comenzaste en el mundo del gaming? Joder y yo No estás obligado a contestar No estás obligado a contestar O sea, yo prefiero que De verdad Yo creo que esa es una pregunta Que preferimos obtenernos Obstenernos Habla bien No, pues Obtenernos No, abstenernos Yo creo que es una pregunta Que preferimos obedecernos Ah, ya Va, va, va Ya, ya En tu pregunta En tu pregunta Ok Me podrías decir O sea, yo sé que tú Eres como streamer Y siempre estás ocupado Pero cuando no estás ocupado Haciendo, entreteniendo a la gente ¿Qué es lo que haces normalmente? ¿Ya le puedes contestar, Roberto? No O sea, te estoy preguntando Depende, depende No puedes Más de cuatro palabras, no Eh Bueno Bueno, me vale verga La siguiente pregunta, ¿va? Va Ok Ok ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto dinero ganas, cabrón? ¿Cuánto ganas? Ay, casi diles así, diles Mira ¿Contando anuncios o sin contar anuncios? ¿Cuánto ganas? Todo, todo Juan, por favor No hagas la pregunta Que llega a tres mil pesos al mes Tres mil pesos al mes te llegan Así es Pero de qué Bueno, esto es porque yo me llevo el 90% de lo que le dan Ah Bueno, él se lleva el 98% Pero porque hace un muy buen trabajo 97, no, 97 Oye, una pregunta Ya que estamos aquí Ya que está Roberto aquí Roberto, ¿tú qué haces para Juan? ¿Cómo lo representas? ¿Cómo le ayudas? Sí, mira Yo, este Tengo unos papeles falsos Que yo le entrego a él como factura Y con eso yo le digo Mira, ahí está tu parte Y ya Eso es lo que yo hago Pero Pero o sea, tú le buscas patrocinios O cosas así, ¿no? Ah, no, no, no O sea, su correo de contacto Me llegan como cositas Y yo, la verdad Y yo le digo Juan, ahí hay correos Y ya Él lo responde Ah, o sea, él responde Sobre mis correos Sí, 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 sí Porque yo la verdad Me gusta que mis talentos Tengan una conexión directa Con las marcas Pero pues Ese es tu trabajo anterior, ¿no? O sea, como van a ir Tú deberías de contestar Déjalo, déjalo hacer su trabajo Como lo sabe a usted Está bien Si les está funcionando Ustedes dos son grandes Si les está funcionando Está bien Ok Juan Y otra pregunta ¿Alguna vez Has tenido relaciones sexuales Con un hombre? No, nunca Sí, respóndela, respóndela Respóndela Nunca, nunca ¿Por qué Roberto Estaba muy seguro de esa pregunta? No, pues nunca Ok, más clara la pregunta Más directa ¿Tú y Roberto Han tenido algún tipo de relación? ¿Roberto? Más que amistosa Y de trabajo, obviamente Hablando amorosamente Respóndela, responde 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 Sí, en una peda En una peda, en una peda Ah, o sea Te aprovecharon de ti O te aprovechaste de él No, los dos No, fue con un punto Exacto O sea, se violó ¿Cómo? ¿Cómo? Póngalo, virga Ay, me estoy esperando, amigas Gracias, WatMePine Por esa sub Bienvenidos a los Brewers Oye, pero es que son los dibujadibujos, güey Son los Brewers Son los dibujadibujos ¡Mira, pendejo! Yo soy dibujadibujos, ¿eh, cabrón? Llevo como tres meses siguiéndote Y no me vas a llamar brother Llevo semana y meses Oye, Juan Juan, ¿por qué tu comunidad Se empezó a agarrar a putazos Entre ella misma? Toda No sé, amigo O sea, ¿por qué? Porque literal Había güeyes que tienen D.D. En el nombre, según ellos Y, ja, a la mierda Los brothers Como me cagan Pero es que Era el meme este Del gato de Tommy De las copias ¿Quién te mató? Era un vato que se llamaba Para buscar su usuario Luis García López Luis García López Chada, agreguen a Luis Ahí va, ahí va Juan Ahí va Juan Luis García Hijo de puta Muerto, muerto Luis Llega otro equipo Llega otro equipo Falta Vicky Viene Espérame, me estoy giliendo Ah, no pude Ando viendo mal Con el de en medio Gran serie, hermano Gran serie Gran serie Eh, ¿saben qué empecé Yo a ver hoy Con Neptunia? Eh Breaking Bad Oh, nice Porque La habías visto la vez, ¿no? Como cuarta vez Creo que La veo así A ver si Esta vez Si sobreviven No, a ver si No, no, no Spoilers No, no No, no No, no se mueren No, no, no Agarramos Su tarjeta O sea, no Se mueren Ahí No Escapa No, agarramos La tarjeta De Víctor Ah, ya se le acabó Su tie Uh, no mames Timeado, hermano Salimos No No, yo estoy bien a gusto Aquí viéndolos Cómo juegan Tranquilos Ah, neta, güey Por un momento Creí que te iba a molestar Ven, Juaniquilador Ven, Juaniquilador Ven, Juaniquilador Dime, Juaniquilador Ven, Janiculitos Jani Oye, ¿por qué Thor baila? Eso no hacía en la película Oye, ¿por qué Thor no está gordo? Es que no soy ese No soy ese No soy ese Esta, si está Ven en la otra vida Si estás Oh, la verga Te dijo gordo Qué pedo Ah, tú decías, Juan No, 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 hermano No Yo no me lo encablaría La predicción vale o no vale Pues claro que vale, loco Esa es mía ¿Dónde? ¿No la agarraste? Pues cabrón Estaba acomodando Mi pendejo Inventario Nadie Yo con mi prima Inventario Ey, cabrón Eso es mío Métételo por el culo A la verga ¿Viste? ¿Viste? Me dio miedo al chile Mames, ¿a poco no las apretaste bien, cabrón? Cuando te metes a Arcadia No vayas, Juan No vayas, no vayas No vayas Así que esperen Hoy dijeron algo que me dio miedo ¿Sí viste tú, Roberto? ¿Cuál? ¿No viste lo que dijo Rosito? ¿Qué dijo? Ah, ¿qué? En el server de Arcadia ¿No lo leíste? ¿Rocío? ¡Rusito, Rosito! Ah, Rosito No, no, vi qué decía Ah, pues Checas ahí Ahorita No digas nada Bueno, pues ahí Chequen Dijo esto Eso, miren ¿Ya vieron? A mí ¿En el servidor? Ajá Verga Verga Bueno, pero A lo que yo sabía Sí puede ser Pero seguiría ¿Sabes? Mira, pues Ajá, lo que iba a decir O sea, puede ser eso Pero en general podría seguir Sí, sí, sí Chisme gamer ¿Te acuerdas de Ed? Chisme gamer Oye, Juan Pero tú ahí ni estabas En esa época ¿Qué pedo? Era fan Como no era Era fiel seguidor Era fiel seguidor Y era fiel seguidor De mi favor ¿Qué pasó, mi amor? El logo de chisme gamer Me quedó bien perro Lo reciclaste De otra miniatura A verga, ¿no? Al chile, ya pensándolo bien, los dibujos de Juan no estaban tan chidos. Es que si lo piensas y lo ves hoy en día, por ejemplo, en el Gartek, dices, bueno, ¿por qué le quedaban así los dibujos? Abrete a la verga, pues. Pinche viejo mamón. Juan, ¿cómo era yo de jefe? ¿Cómo era yo de jefe, Juan? ¿Cómo era de jefe? Por ejemplo, a la vez que te toqué, te quedé atrasito ahí en la oficina. ¿Cómo? Uy, disparan, 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 Juan. Sí, lo hizo, sí, lo hizo. ¿Por qué se ríe? Pues estabas bien, pesabas chido. ¿Por qué dejaste mi escudo de 50 nomás irse flotando? Porque tenía miedo. No pusiste tuit. Te voy a poner pero una madriza, Manolonia. ¿Cómo la ves? A ver. Sí puse tuit, ¿no? ¿Cómo era yo de empleado? ¿Cómo era yo de empleado, Dead? Juan es un pendejo. Dile la neta. ¿Cómo era yo de empleado? Háblale. Pues era responsable hasta que viste que los streamers estaban funcionando mejor. Por ejemplo, Nene no ha hecho eso, ¿eh? O sea, Nene le está yendo chido en los directos. Y sigue trabajando bien. Pero tú, cuando te enteraste que te estaba yendo chido, dijiste a la vena los dibujos. Un bebé tiene que hacer lo que un bebé tiene que hacer. Es que no eres un bebé, güey. ¿Y eres un don? Y, Roberto, ¿para cuándo la universidad? ¿Ya estás estudiando? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás estudiando? Gastronomía, hermano. Los fines de semana. Ah, pues a ver. Va a comprarme nudo. No, 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 no. Roberto, ¿cómo sale tu caca? ¿Hola? O sea, sí, cuando sale, ¿cómo sale? ¿Cómo es? Escríbela. Pues depende el día, ¿no? Yo creo que todos los días no te sale igual a ti. Claro, pero por ejemplo, ¿hoy cómo te salió? Acá hay un vato, acá hay un vato, Roberto. Hoy no he hecho popó. No, ah. Hoy no he hecho popó. ¿Bajado este? Hola, el Juan ya mejoró en Fortnite, ¿eh? Aleluya, que mejora en algo la verga. Te pude bailar. Classic Fortnite player. Llega otro, llega otro. Bueno, te salvo la vida en realidad, ¿eh? Bueno, así como tuyo, tuyo, pues no, ¿eh? Llega otro, llega otro, llega otro. Esa es copeta que está y agárrala, ¿eh? Juan, la que está de fuego. Esa. Esa es muy buena, nada más déjale apretado ya. Literalmente lo que estaba haciendo y por eso piensa que es bueno el pendejo. Chats, ¿solo comentan por comentar? Pues sí, pendejo. Ni que fuera por obligación. Ah, ¿no es? Ya saben, chat. Cada comentario les doy un dólar a su cuenta de Paypal. Para mantener mi chat activo. Oye, ¿pero no crees que eso te va a joder a largo plazo? No, 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 no. Aquí también, chat, vamos a hacer eso. Cada comentario, dos dólares y medio. ¡Vamos! Lucero, ¿por qué llevas como cien comentarios, Lucero? Ey, ¿ustedes cuando tienen novia de que le depositan al mes una cantidad de dinero considerable? Sí, yo ahorita estoy depositándole como 30 mil dólares al mes a Lucero. Y de que me targa un día y no me habla todo el día, ¿eh? Ah, pues claro. Así funciona, ¿no? Porque tiene que hablar. Por ejemplo, ¿tú cuándo le pagaste a tu esposa para que se casara contigo? Cuando le pedí matrimonio a Ari, le tuve que depositar 235 mil pesos. ¡Uy, cabrón! ¡Uy, madre! Yo apenas con Jay para que aceptara ser mi novio, tuve que dar tres vacas y dos cerdos. ¡Uy, casi se muere, casi se muere, casi se muere! Tiene un arco súper chetado. Ni tanto. ¡No, sí, sí, sí! ¡Perro! ¡Ah! ¡No mames! ¡Mula roto! ¡Perga por todos lados! ¡Mierda! Buenas, amigos. Lo bueno que llegueras muy lejos sin mí, ¿eh? Pero contigo hubiéramos llegado más lejos. ¡Sorri no taco! Gracias por esos 24 meses. ¡Sorri no taco! ¡Sorri no taco! ¡Sorri no taco! Ok. Es posarse, güey. Ya no viene a los directos. No más viene a renovar suscripción. ¿Y qué? A lo mejor no habla. ¿Por qué tiene que hablar siempre? Pues porque es obligación, cabrón. Sí, pero no firmó un contrato ni nada, ¿sabes? O sea, no está obligado a entrar. Yo estoy pensando en hacer que mis viewers paguen al mes. O sea, yo les pagué al mes y firmarles un contrato. ¿Qué les parece si les doy la siguiente oferta? Ustedes me pagan al mes 5 dólares y yo les transmito en vivo. Suena de huevos, ¿no? ¡Uno, verga! O sea, ser solo exclusivos. Suena de huevos. No, no, no. O sea, tipo, yo transmito. Pero todos los que vengan tienen que pagar los 5 dólares. O sea, que se suscriban todos. No, no, no. Es una como... Esa parte. Es una oferta. Sí, sí, sí. Esa parte, esa parte. Ok, chat. Predicción. ¿Se gana esta, sí o no? Ok, chat. ¿Esta se gana o no? Chat, ¿esta se pierde, sí o no? Cada vez que juego Fortnite ganas de comprar un arma. ¿De verdad? ¿Cómo? Oye, Roberto, ¿sí estás descargando el cock? No. Verga, te dije, güey, ¿viste? ¡Descárgalo! ¿Viste cómo es? No vamos a jugar eso. Yo voy a jugar Arcadia ahorita. ¡Ey, Arcadia, Arcadia, Arcadia! Hoy van a descansar, hoy van a descansar. ¿Descansar de ir a este, güey? ¿Descansar de qué? De jugar Arcadia. Hoy vamos a jugar... ¡Ey, hay que jugar Worms! Worms. ¿Viste ese silencio que hubo después de lo que lo dijiste? Esta fue mi respuesta. Sí, el silencio. Es que hoy dijimos que íbamos a pasar juntos como ocho horas. ¿No es cierto? No, es cierto. ¡Esta es la padre! ¡Madre! ¡No es cierto! No, no estaría nada padre. Todo el mundo quiere ver a esos cuatro. Eso. Sí, pero es que ahorita, pues, Barca como que le valió verga el día de esos cuatro. Bueno, pero pues estamos los tres que... O sea, al chile somos los que más rifamos. ¡Híjole! Oye, pues, honestamente, no sé, siento que Barca así, pues, se lleva a eso del fandom, ¿no? Sí, obvio. Por alguna razón que nadie entiende. ¿Será porque es más raro verlo? O sea, de que es como de esos shinies. Cuando lo ven es como... ¡Ah, la verga! Como un Pokémon raro, vaya. ¿Dónde caemos? O como de esos niños, como... ¡Es broma! ¡Es broma! Yo hice un comentario bien pasado de verga en privado, ¿verdad, Juan? ¿Cómo? Juan. Dime, mi amor. Yo hice un comentario bien pasado de verga. Que si lo dijera ahorita, verga. ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! No, 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 no. Pero, ¿de quién era? ¿De qué era? De lo de... Nah, es que tampoco quiero dar referencias. A ver, mira, pero ahí te los pongo, los pongo, que mira. No, 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 creo que ya sé. Mira, mira, este, este, este. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Sí, ya vi, ya vi, ya vi. Yo ni sé qué es eso ya hace rato, hablé mierda. Mami, yo no me toco. Sí, ya sé. Ok, me salieron dos de esos, chat. ¡Chad! Ni siquiera puse la pantalla. Hicieron el snipe. Ok, pero si no pusiste la pantalla, ¿cómo hicieron el snipe? Agarra mi tarjeta, Juan, agarra mi tarjeta, please. Ya no quiero ver otra partida, por favor. ¡Cut! Es que Roberto no lo tiene. Ya le estoy descargando, pero le falta bastantico, eh. Es que yo te dije que no iba a estar para hoy, hermano. ¡Primero que nada, esa mujer! Tranquilo, el de, ya voy por tu tarjeta. No, tengo ni puta idea de qué acaba de pasar. Ya tengo yo la tarjeta de de. Espera, espera, ahorita lo revivo. Mierda. Me van a matar, amigo. ¿Por qué hacen el snipe, loco? ¿Es que no hicieron? No sé, yo tenía la pantalla. Ok, creo que hay un putero. DQ, gracias por el Prime. Gracias, meneni. Osvaldo, gracias César. Gracias por la Prime. Me hicieron el snipe, chat. Simplemente Juan está llorando. No se queje, sí, hombre. Ya te agradezco. ¡Juan, Juan, Juan, Juan! Dime. Nada, hermano. Quería saber qué tal. Oigan, ¿y si entrevistamos al cuarto integrante de los nuevos esos cuatro? ¡No, madre! ¿Es esos cuatro nueva generación? ¿Ya lo quieres anunciar? Gen X. Gen X, así. Deberíamos hacer eso, fuera de mamada. Puede salir muy rentable. Porque sí lo dijo en serio. Vuelves, Vez, vuelves. Bienvenidos a la guerra. Estás diciendo que venderías a tu fandom. No, de hecho no dije nada de eso. Estás diciendo que estás dispuesto a matar a tu familia. Es que no dije nada de eso. ¿O qué venderías? Ándale. Hay que así irlo. Sí, sí, mira. Como contratamos un nuevo Capitán América como en Winter Soldier. Ándale, exactamente. Ándale, un personaje. ¿A quién te gustaría tú contratar para que te interprete a ti? Stylus, Stylus. Stylus. Lo vengo pensando mucho tiempo. Era la opción que yo quería. Mierda. Yo pondría a... Yo creo que pondría a Soy Cry. Es que no, Roberto. La verdad no. ¿Cómo? Yo pondría a Visa. Yo pondría a Visa. No tengo armas, amigos. No tengo armas, amigos. Hay una persona. No, no. Hay una persona. Es un... Es un... Es un... Es un... ¿Es un dodo? ¿Ibas a decir? ¿Es un dodo? No, un bodo. Sí iba a decir dodo. Mierda. Estoy todo pendejo. Estoy todo pendejo, amigos. Tranqui. Ya lo sabíamos. Ya, llévenme la contraria. Eh, vamos. Hay que saltar por... Eh, eh. Llegan nuevas people. Llegan nuevas people. Salten, salten por la zona. Estoy peleando contra un bot. Ah, tú eres el que le anda partiendo a su madre al bot. Salten, salten, salten. Go, 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 go. Go, go, Power Rangers. Verga, qué mierda, hermano. ¡Dame eso! Yo no tengo minis. ¿A dónde vamos a saltar, pendeja? La zona. Los va a matar. Salten en los dos culos. Que hacen que vayan más rápido y alto. Voy. Es una planta nuclear, Juan. No culos. ¿Cómo? Hola, soy Kray. Y el día de hoy quiero hacer una crítica a un youtuber. Bueno, en realidad no la voy a hacer. Solamente me voy a pasturbar en video. Bueno, ¿qué? Sí, Emanuel. Creo que sí, depende, pero sí. Real. Mi verga. Os gusta. Os gusta. Os mola mi verga. Si quieren ver más de esto, entonces, por favor. Chavales, me han quitado mis redes sociales. No entiende por qué. Oigan, amigos, jalan un día a ser directo en Xperia o algo así. Oigan, amor. Ay, un poco de esos cuatro. Es un poco... No, mi amor, pon tu nombre. O sea, una es firme y la otra es tu nombre en escrito. Deja de toser. Perdón, perdón. Es que tengo una enfisada pulmonar en nivel 3. El día de hoy les vengo a anunciar que ya no me juntaré con Comanche. Así es. No se juntan, no supiste que se pelearon. Sí, porque Comanche habló mierda de él. No, Crack la regresó. De hecho, si luego de la nada... Y luego de la nada se metió a Ibai. Y de repente... ¿Qué eran los nuevos esos tres? Es que eran traviesos. Eran los traviesos. Eh, vengan, ayúdanos. Ya, ya. Deb, mis sobrinos son tremendos. El grande se hizo rastas y el chico me echas. No, no son tremendos, son nacos. ¿Qué me hicieron? Pero como no entendí, o sea que te doy mi culo. ¿Cómo? Pues sí dijo que el chico le echó. El chico le echó. ¡Karen Dross con los cinco subs! ¡Hala, Karen Dross! ¡Hala, Karen Dross! ¡Hala, Karen Dross! Es hermana de Dross, es hermana de Dross. ¡Ah, no mames! Sí, sí. ¡Nemero siete! Dross es un apellido de Argentina. El video que verás a continuación... ¡Puta madre, se me cayó mi fresa! Bueno, en realidad no. Es el bautizo de mis hornitos. ¿Te imaginas a Dross blogueando? De que normal. ¡Uy, ahí va adelante, ahí va adelante uno! Sí, sí, sí. Más que no sé exactamente dónde. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah, ya, ya, ya! Bueno, agarro... Espérame, agarro este escudo porque cupo. ¡Ay, un cerdo! Manda saludos a la Elite Channel. Eh, un saludito a la Elite Channel, sí. ¡Ay, qué rico! Oye, ¿por qué rico? Oye, ¿por qué al porco le sale una pata de pollo? No es de pollo, no seas tonto. ¡Dame eso! ¡Ah, me cagó que me roben en mi puta jeta. Nadie, yo robándole la virginidad a Juan. ¿Tú le quitaste la virginidad a Juan? Sí. Tú lo estrenaste, vaya. Yo estrené ese culito. Tú lo pasé como par de calcetines nuevos. Yo venía de la agencia y el de me dejó como coches, man. No hay pedo, en cuanto sale de la agencia vale menos. De por sí, yo ya valía poco. Te estás dejando muy mal, man. Después de él, sí que valí muchísimo menos. Deja de decir las cosas, sí. ¿Por qué te devalué yo, pendejo? No sé, dímelo tú. Con tu sexo. Pues haber estado de la verga, ¿no? Eh, vamos, 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 vamos. Uy, acá ya no hay nada on top. Tírate, Juan, tírate, Juan. De acción te da daño de caída. Tírate, tírate. ¿De dónde? Crystal Lover. Ah, Erick, corre, corre. Oye, si es mamá, dale lo de que no te haces daño, ¿no? Sí. Ándale, Dead. Oye, es que no hay necesidad de que bailes. La realidad de la nueva era. Qué triste. Qué triste ver que está jugando. Crack, 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 crack. Vamos a la guerra. Vámonos. Señor, por compter. Oigan, pues dejen sus teléfonos. Espérate. Ya pon el pinche teléfono. Ya déjalo. Mira, ve a esta mamá. Que viene el grupo de mamá. A ver, a ver, a ver. Ay, perdón. Oye, ¿por qué pusiste LOL? Así de que un chico ni siquiera se está riendo. ¡Viene carro! ¡Protéjanse! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ay, verga! Están bajos, están bajos. ¡Hala, verga! ¡Me cogieron! Oye, pero... ¡Aaah! Reían de, reían de, por favor. ¡Rápido, rápido! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! No, ya no voy a alcanzar, ¿eh? ¡Cállate, pendeja! Es que como mamas la verga. ¡Ey! ¡Te moviste, pendejo! ¡Fuiste tú! ¡Alguien está usando la tirolesa, chico! ¡Cómo que la vera en el frío invierno a mi corazón! ¡Vámonos, métete, 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 métete! ¡Métete drogas, métete drogas! ¡Cómo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba está el vato! ¡I know, daddy! ¡I know, daddy! ¡I know, daddy! ¡Está aquí, eh! ¡Cuidado! ¡Está agarrando las tarjetas de los vatos estos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Está bien, espératelo, espératelo! ¿Lo ves? ¡No! ¡Ah, se va, se va, se va! ¡No lo veo! ¡Va bien, me cae, me cae! ¡Está cayendo uno! ¡Allá, allá, allá, de ese lado! ¡Puta arma de mierda, hermano! ¡Juan! ¡Hay otro ahí, en el agua! ¡Vaya arma de mierda, brother! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, vamos! ¡La zona, la zona, la zona! ¡Es la misma puta arma! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, te están echando peditos! ¡Peditos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toy tite! ¡Me vale verga, pende! ¡Vamos aquí, arriba, 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 arriba! ¡Agarra el high ground! ¡Ya les dije que soy profes... profesional jugador! ¡Jugador jugador jugador! O sea, jugando, hablando, ¿no? ¡A huevo, a huevo! ¡Oigan, amixes! ¿Alguien trae granadas? ¡No, no, no! ¡No se dice granadas! ¡Se dice frags! ¡Oye, pero que seas buen jugador! Literalmente está diciendo las cosas en inglés y ya ¡Chara, bro! ¡Bueno! Eso es como decir buena esa ¡Chara, bro! ¡Chara, bro! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Puta! ¿Uno le quitó escudo? ¡White, white, 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 white! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡White! ¡Crack it! ¡Crack it! ¡Crack it! ¡Crack it! ¡Geees! ¡Don't say GG's, bro! ¡Uuuh, la verga! ¡Me has sentado, tío! ¡Noooo! ¡Maldita sea! ¡Oh, están manos de ahí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡One down, one down, guys! ¡One down, one down! ¡Fuck, bro! ¡Fuck! ¡Fuck this fucking shit! ¡Fuck this fucking shit! ¡Fuck this fucking shit! ¡Oye, tranquilo! ¡Te lo tomaste muy personal! Es que a mí me pagan por cada pública que juego. Me pagan un dólar. Gracias, Charlie. ¿Vamos a jugar otra? ¿Sí o qué quieres jugar? Yo quiero. ¡Eh, mi switch ya está, por si quieren darle al switch! ¡Pero no está Barca! ¡Fuck Barca! ¡A la verga! ¡Ay, no seas así, güey! Barca si nos hubiera esperado. ¿O qué te parece si te vas viendo a la... Oye, Juan, si vas a estar mañana en el American, ¿verdad? Sí. Ok. Chat, mañana tenemos una campañita... ¿A qué hora, qué hora, qué hora, qué hora? Eh, a las 8. Ah, sí, sí. Eh, a las 8 de la noche mañana tenemos un... Ah, por cierto, antes de eso tengo el exclusivo a las 6 de God of War y después a las 8 tengo lo de American Truck Simulator, ¿vale? Para los que quieran estar, ahí voy a estar. Chat, mañana tenemos capitulito de Falcon y el Soldado del Invierno. 5 PM, recordadlo. Chat, mañana un nuevo video de la capital video-reacción. Así es. Chat, pues mañana yo sí pensaba hacer directo, pero voy a estar cansado, así que... Es que ahorita estoy atuando con un dolor de cabeza bien cabrón después de la mudanza. Oye, pero ya tengo las 2 semanas. Ey, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, a ver, si quieren pues jugamos con más gente. O sea, invito a más gente y jugamos, no sé. Sí, sí. Eh... Hot lava, hot lava, les parece hot lava. No, no, no. Human, 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 no hemos jugado human, güey. Yo preferiría... Yo preferiría... Worms, worms, worms. Yo preferiría... Game of Life, Game of Life, Game of Life. Game of Life, Game of Life, Game of Life. Amor, ¿quieres jugar? ¿No? Mira, Game of Life y después Worms te invitamos a Javier y al Comanche. Está bien. ¿Qué pasó, amor? Me perdió cuando Roberto hace ruidos. Es como tan... tan hot. Ay, qué padre. Qué bueno que va a entrar Comanche. ¿Eh? Nada, que han ganado, tío. Y me dejaron solo aquí en la partida. Oye, ¿tú cantas bien bonito? ¡Dynamite, dynamite! Entonces, ¿cuál abro? Mira, pues... ¡Y chat, nueva misa! Pues hay que darle un Game of Life y después le damos... Te digo otra cosa. Sigue descargando el code. Sí, se está descargando. Va, le faltan... ¡Uy, no mames, güey! Ya en corto, 90 gigas, hijo de su puta madre. No mames. ¿Qué? Pesa 140. No, no, no. Diría que jugáramos a Mongos, pero pues... Últimamente sí he estado bien mentalmente, así que pues no. A ver, espérenme. ¡Oh, una Arcadia, Dett! ¡Una Arcadia! ¡Oh, chingas tu madre! ¡Ah, chinga la tuya, pendejo! Oye, y al final le hiciste la TEC con ti... ¿Tú solo o con quién? No, estábamos todos... A Nexus, Mayichi, el niño y Churchos. ¡Ah, la verga! Sí, no mames. Y con todo eso nos dieron una cogida sabrosa. O sea, sí le llegaron a hacer igual, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ya estoy. Ya, ya, ya. El niño. Hoy maté al niño en la rueda de Lloris. ¡Ya llegó Barca, ya llegó Barca! ¡Llego Barca, ya llegó Barca! Sí. Sí, sí, sí. ¡De Isangra por sus 10 meses! ¡A la verga! Quedan Barca, gracias por 5 meses, muchas gracias hermano. Y Fernando, gracias por los beats, carnal. Entonces, Barca, porque ya le había hecho a Nef. Hola, mi amor. Hola, mi amor. No, no, nadie se asustó. Hola, mi amor. Creo que Juan se fue y Roberto... ¿Yo estoy acá? ¿Y aquí estoy? ¿Y aquí estoy? ¿Qué te pasa? No estoy drogado hoy, no. ¿Qué te pasa? ¿Eh? A huevo, Roberto. ¿Cuánto tiempo llevas, obrio? Ya, ya, para las 24. ¡Hay más mundos! ¿Neta? ¡Sí! A ver, a ver, a ver, wey. ¡Oh! Bueno, hay uno nomás, nuevo. Es cierto, nomás hay uno. Si te compraste el pase, te lo dan. ¿Pero cuál es el mundo? ¿El de los gigantes? Es el primero, es el primero. Ajá, el de los gigantes. Vale, vale, vale. ¡Ey, ya vengo! Vale, vale, vale. ¿Has visto en seguro un espacio más al rato? Ah, sí, yo quiero ir por... Agua de uu. Sí, güey. Ah, puta madre, puse online de que con gente igual. Quiero ir por Agua de uu. Pues ve amor, pero rápido, play ya. Agua de uu. Agua de uu. Vamos a volver por tu agua. Ya vengo. ¿Qué verga? Ah, ok, Roberto, te invito. Sí, entre. Roberto, no puedes ser amarillo. Soy amarillo. Rocío es amarilla. Rocío no es amarilla, Rocío es como color khaki. Sí, 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 sí. Ponte online, please, Roberto. Ah, sí. Buenos días. Anónimos, colegio. Perdón, amigo, esto es un requerimiento de Arcadia. ¿Qué tal un grupo con las novias de esos cuatro? Verga, no. Nah, porque Barca va a traer como cinco. No, novias. No, nada más que fue de lonche. Ah. Ah, pues no va a traer a nadie, entonces. No, no, no. Sí, no. Barca va a traer a dos con sus actuales novios. Ah, no, vi. Verga, qué chismecito te sabes, eh. Uy, no, hermano. Tú pregúntame de quien quieras y si no te lo invento el chisme. O sea, ¿cómo? Vicky, ¿ya invitaste? Ya, ya, ya. Ah, ¿ya me invitaste? No, a Roberto todavía no, a Juan sí, que todavía no estabas. Ahí está, invite to play. Lucero, ¿ya estás? Dijo que iba por agua de un super mario de triña. Era el Barca, el Barca, el Barca, el chingo de signos de pregunta. ¡Chinga tu madre, Barca! Ponen los signos de pregunta a la puta que te parió. A huevo, Barca. Amor, ¿estás haciendo cosplay de Barca o por qué ya estás llegando tarde? Voy de furro, voy de furro, voy de furro. ¡No, yo voy de furro! Bueno, está bien, voy de hawaiana, está bien. ¡Hawaiana! ¡Uy, se imaginan un furro hawaiano! Es que estoy comiendo con mi mamá. Ah, pues me la saludas. Un saludito, señora. Creó a un hijo de puta. ¿Cómo la ve? Irresponsable, inmaduro. ¡Sexualmente activo! Sexualmente activo, sexualmente activo. Y sexualmente activo, para que sepa, señora. Sí, así es. Su angelito ya no es tan angelito. ¿Cómo la ve? Su angelito ya anda trayendo angelitos al mundo. Su angelito anda regando angelitos por todo Monterrey. Dígale, dígale. ¿Para eso te querías hacer a vivir solo? Ok, ¿no se arriesgaste? Sí. No, me he metido, voy. ¡Dale, dale, dale! ¡Deprítala! Apúrate, porque Juan tiene una cita muy importante hoy en las noches. Tiene que ir y ya está deprisa. Siempre camina flexi, porra. ¿Qué es eso? ¡Pobre Barca! ¡Ya no le hablen así, pobre Barca! ¡Mira, pues! Uy, no mames, a mí me va a matar el contenido que Barca. Siempre estoy despierto a las 4 de la mañana para verlo. Oye, hermano, ¿pero por qué tienes unas agujerotas bien cabronas? Uy, mames, amigo, te ves de la chingada. ¿Te vas a caer con ese color? Es que Barca prende como una hora y después no me puedo dormir. Voy, voy, voy. Sí, yo creo que esté con ese color. ¿Perdad? Empezadla, empezadla. Si son gente activa. Ándale, 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 ándale ese pedo. ¡Ya, güey! ¡Pobre Barca! ¡Si es pobre, pobre Barca! ¡Cómo sufre! ¡Veerga! ¿Qué? ¿Qué es de dinosaurios? ¿Qué hiciste macho conmigo? Arcadia, 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 Arcadia. ¡Ah, la vida es tu mapa de Arcadia! No entendí. Ok, ok. Arcadia, Arcadia, Arcadia. ¡Más de Arcadia! ¿Cómo vas, amor? Está bien Barca. Tienes razón, hermano, me arrepiento. ¿Por qué eres kawaiana? ¡Yo era la kawaiana! Es que no es kawaiana, es cavernícola. Es una kawaiana. Es cavernícola. Tú eres kawaiana, pendeja. Es una kawaiana. Es una kawaiana. ¡Sí! ¡A cuevo! ¿Qué pasa? ¿Qué pienso yo? Oye, pero ¿pues eso qué es, güey? ¡A cuevo! Oye, pero lo dijo de que un chingo antes. ¿Qué pedo? Ya sé, yo también. Sí, muy cabrón. ¿Acaso tú ves el futuro? Juan tiene campaña. Juan tiene campaña con este juego. Eh, sin pedo, sin pedo. Oigan, está de la verga porque ahora... Cada video que subo de juegos diferentes... O sea, literalmente, cada video... Porque cada video que subo es un juego diferente. Piensan que es patrocinio. ¿Y no? Pues no, cabrón. Uno se la pasa bien a veces. Según yo... Según yo, tú solamente juegas cosas por dinero. Por lana. Según yo. En Arcadia le pagan, según yo, ¿no? Sí. Es que no me pagan. No me pagan. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? ¿Por día? Ya, cada glory que tengo son mil dólares. Son cien dólares. A verga, mío. Páganme a cien. A verga. Ojalá la verga estuviera pegada a esa madre. Ok, chat. Esto es un The Game of Life. Básicamente, esto es como... Tienes que hacer una vida. ¿Cuántas saben? Ok. Está bueno el The Game of Life. Es el juego de la vida. Les explico yo rapidito. El juego de la vida trata acerca de la vida. Tú haces elecciones basado en tu turno. Y ya, gracias. Juan, no vayas tan rápido. Hoy una casa, una casa, una casa. A huevo. Cómprala. Cómprala, la verga. A huevo. Endeúdate de una, cabrón. Endeúdate. A verga. Bien, endeúdate, hermano. Endeúdate. Por algo trabajas, a la verga. Sí, sí. Si yo hago mi dinero... Cógelo, cógelo, cógelo. Que nadie me diga cómo tengo que invertirlo. Es mi pinche lana. Exacto, exacto. A huevo. Bien, hijo de la verga. O sea, la neta. Y si el día de mañana me quiero comprar un maldito burro, me compro el burro porque es mi lana. A huevo. Cuando quieras, Roberto. No te compres un burro, por favor. No te compres un burro, por favor. No, yo voy a estudiar porque no quiero ser una decepción para la sociedad. Procedí a hacer una decepción para la sociedad. ¿Qué? ¿Qué? Que desbloquees a alguien de WhatsApp, que ya no hizo nada malo. No, me hizo spoiler. ¿De qué? Es cierto, le hizo spoiler, le hizo spoiler. Del juego este de It Takes Two. Hasta que no lo juegue, no lo voy a desbloquear. Pero no te hizo spoiler, te dijo una mamada. Me pido una disculpa pública en Twitter, si no, no. Mueve la cámara. Ya. Yo también. ¡Arigato! ¡Ichi, ni, san! ¡Arigato! ¡Arigato! Te has vuelto bien raro, Bet. ¡No! Pues qué, güey, ¿qué tiene? No, nada, no dijo nada. Oigan, un chupicito hoy, ¿cómo se les antoja un chupi? No, pero si te chupo la verga, si quieres. Ah, huevo, déjame la pinche seca. ¿Qué chingista? ¿De mi salud, gay, nefola? Yo no voy a ir a la universidad esta vez. Voy a empezar a trabajar. Hermano, hermano. A chingarle desde ahora, desde abajo. Voy a hacer pastoreo de dinosaurios. La educación es lo primero y que te quede claro. Pues su papá no me enseñaron eso. Pues claro, pues claro, obvio. Y mírate dónde estás ahora. Pues mira, estoy aquí, te pasé ya, hermano. Cállate, cállate. Voy a pastores limpios, pero seguro. Se trata de ir rápido en esta vida. Se trata de estar bien preparado para nosotros. ¡Ah, huevo, no! Trabajo sin hacer nada. ¡Ah, huevo! Ya no le voy a decir nada. Prueba tu suerte. Ah, estás pastoreado de dinosaurios. Ah, nada, va a ser aumento, aumento, aumento. ¡Ojo! ¡Qué bonito se ve! ¡Nya! ¡A huevo, mi turno! ¡Venga, Juan, tú puedes! ¿Qué les pasa? ¡Esa! ¡Porque hay un niño muy seguro! ¡No mames! ¡Así es! ¡Ah, huevo! ¡Comic raro, comic raro, hermano! ¡Comic raro! ¡Chígatelo, pues! Amigo, tengo un cómic rarísimo. ¿Cuánto te costó, cuánto te costó? 135,000 pesos. Le estaba contando el otro día, estábamos viendo tu video del setup. Y ya ves que dijiste de que entraste a la tienda y que se juntó la gente ahí porque te compraste esa madre. Y les digo, lo más cagado de todo, Chad, es que yo no viví nada de eso porque yo estaba afuera chingándome un helado. Juan ahí adentro teniendo el momento de su vida más especial y yo acá afuera, chingando. Un heladito bien rico. Es cierto, no entró por sus huevos porque no quiso. No, es que no, yo les dije más bien, no, pasó lo siguiente. Eso, por cierto, ese cómic lo tienes gracias a mí, eh, te aviso. ¡Ah, chis, por! No, escucha, escucha por qué, escucha por qué, escucha por qué. O sea, aparte de darte el trabajo que tienes ahorita, o sea, aparte de eso. No, 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 ese día, te acuerdas que pues, vaya, como soy un poquito pasadito de peso, ¿no? Por así, por no decirme obeso de mierda, pues me cansaba un poco y les dije a ustedes, pues déjenme descansar aquí en esta banquita y ustedes sigan. Y ustedes dijeron, va, 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 pero como viste esa, que me senté ahí y viste la tienda cómic atrás de mí, dijiste, ah, pues ahorita paso aquí mejor. Y fue que pasaron a la cómic y por eso estaban ahí. ¡Ah, huevo! Échale la culpa que no podía seguir caminando. Pues es que sí, acabo de decir eso, literalmente. ¡No te cases, no te cases, no te cases, no te cases! Es lo mejor que puedes tener meta. ¿Por qué? ¿Y por qué te está amenazando tu esposa con una pistola? Carrera de cart, aprende edición de videos, edición de videos, edición de videos, edición de videos. Nada más porque sí, o sea, no lo voy a pensar, nada más lo voy a aprender porque sí. Cosplay de Sebas. Sebas anda de fuckboy, ¿eh? ¿Cómo? Es que no sabes la definición de fuckboy, creo. Sebas anda de fuckboy, el otro ya lo vi que puso un corazón en Twitter. ¡A huevo! Me voy a casar, me voy a casar. Casarme es la mejor decisión que podría tener. ¡No te cases, no te cases, verga! Amigos, se acabaron esas noches de desmadre, ¿eh? ¡Jules! Ya voy a sacar cabeza. Oye, pero es que casi ni sales, hermano. Ya se acabaron esas locas noches de drogas, alcohol y sexo. ¿La de que una vez al mes? ¡Cógelo, hijo de puta! Esas locas noches del bingo con las señoras. Ah, yo sigo a bingo con viejitos antes, güey. Yo sigo a bingo. Me metí a los asilos de que no más idea de agua con ellos. ¡Eh, mira, de dinero traigo, ok! ¡Verga, me lo he quedado eneudado! ¡No! ¡Verga, que pendejo! ¡Eh, vas a tener que pedir un préstamo con la vida real! ¡No lo paguen, no lo paguen, no lo paguen, no lo paguen, no lo paguen! ¡Ah, sí lo va a pagar, hermano! ¡Tengo que pagarlo! ¡Yo pago mis deudas! ¡Tres años después, pero las pago! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué sexy suena a veces! ¡Ah, huevo! ¡Por favor, que haya una choza de madera! ¿Qué dijiste? ¡Ah, huevo! ¡No me alcanza para nada! Y si pide un préstamo, ¡a huevo! ¿Por qué siempre hay mujeres en los juegos, Roberto? ¿Te identificas como mujer? Me identifico un poco. He pensado en quitarme la pija. ¿Tienes dinero otra vez? ¡No, pero mira, ahora sí hay otro préstamo, güey! ¡Verga, ya van dos préstamos, cabrón! Ahorita los pagamos, hermano, tú tranquila. ¡Ay, casi! ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, contador? ¿Qué tal, contador? ¿Qué tal van mis finanzas? ¡Muy bien! ¿Se está comiendo el contador? ¿Se está comiendo el dinero? ¡Qué verga! Ahora estamos. ¡Así es! ¡Alguien deme impuestos! ¡Eso! ¡A la verga! Oye, ¿cómo estás manejando la moto sin manos? ¡Eh, me explodió la mini! ¿Cómo? ¡Eso soy yo! Es que no, ahí estás tú. Ah, es cierto, Juan, cásate conmigo. Negro, 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 negro. Oye, es cierto que no es la prehistoria. ¿Cómo chingados edito videos? ¿Cómo? Es cierto. Pégale una roca a los jeroblíficos, güey. Juan, deja de tragar. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Me pongo en esta agenda millonaria! ¡Como en la vida real! ¿Sabes cuánto está facturando ahorita? Es que... ¡Nada! Exacto. Es life, el juego de la vida. Por favor, no hagas intros para el juego que ya tiene uno muy bonito. El juego de la vida. ¡Eh, cásate, 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 cásate conmigo, conmigo, el azul, el azul, el azul, el azul. ¡No! ¡Es entero! O sea, si se divorcian y se divorcian y se divorcian en la gama. ¡Qué tiene! No puedo creer que sea hetero. ¡Hala, hala, 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 hombre! Es que no dije nada. ¡Ajá, censuraste la otra mitad! Es que no puede decir nada malo después de hetero. ¡Hétero, c...! Es que sexual, ¿qué tiene de malo sexo? ¡Pede, gracias por el regalo, amigos! ¡Me imaginé! Puedes seguir contándolo del bingo, a mí sí me dio curiosidad el D.P. Puedes seguir contándolo del bingo, a mí sí me dio curiosidad. Ah, pues nada, es que cuando estaba en high school yo iba a... A casitas de casilos. Al bingo, al de casinos. Uno, uno, uno. A jugar con señores grandes adultos. ¿A poco no tranchís mi tiempo, no? Porque como, pues ya se los va a llevar la verga, pues no tienen nada que hacer, entonces... Pues ahí va yo a entretenerlos un pinche rato. Era streamer antes de serlo. Pues qué, les iba a alegrar la vida. Ojalá Dios me ponga de qué alto. Allá, estoy en la lista alta de Dios. Y si no, el hijo de... ¿Por qué? Se está pillando con Dios. ¡Eh! ¡Me voy a casar! ¿Por qué estás tardando mucho en escoger? No eres hetero. ¡Está comiendo el pendejo! ¿En quién confío? ¡Payazo Bob! ¡No! ¡Es f***! ¡Eh! ¡Te casaste con Víctor, mierda! No, se casó conmigo. ¿Qué te pasa? No, es con Mauricio. Mauricio, Mauricio. Revíveseme, Mauricio. ¡Roberto! ¡Revive a Mauricio! ¡Revive a Mauricio! Mauricio sí deba reizar. ¿Roberto no? ¿Mauricio? ¿Cuál Mauricio? El que te metió el... El que te metió el pepino. ¿El qué? ¿El qué? El que te metió el pepino. Hoy andaban bien, graciositos, con los albús. Es que siempre andan con eso. Sí, ya sé, como que en Arcadia no hay de otra más que decirse que coman verga, literal. En Arcadia son tres minutos de rally y ya después... ¡Mi pinche en tu culo! ¡A huevo! ¡Qué bueno que hayamos juntos, amor! ¡Fue lo que te pasó! ¡Me divorcio! ¡En fin! ¡Eso banco, págame! ¡La diversión! ¡En quien confío! ¡La diversión! Oye, ¿cómo pago? No se puede pagar hasta el final, ¿verdad? No, sí puedes pagar. Dale a tus deudas. Dale click. ¿Pero dónde se ve eso? ¿Allá ahora? ¿En tu dinero? No me deja, no me deja ¿Cuál beso? No, ninguno, ninguno Esta, esta, esta Esta, esta Ay, andan mijariosos Yo ya me casé y no me quiero volver a casar, la neta Oye, a huevo ¡A huevo! Verga, no se casó contigo, güey No se casó contigo ¡A huevo! Mira, y de aquí para arriba después de mi divorcio Eres una mujer Así es ¡Yusenpares por los 12 meses, otes! Pregúntale si ya vio Steins Gates No sé, amigo ¡Eres una niña! ¡Felicidades! ¡A huevo! ¡Otra hija! ¡Justo lo que quería! ¡Hala! ¡Hala! Oye, Felicidades por tu hija ¿Cómo le vas a llamar? ¿Estúpida? ¡A la verga! ¡Qué pedojo de mierda! Ibas a ser el padrino Pero ya no ¡Ey! Yo puedo ser el padrino de la estúpida No, tú no Nunca fuiste una opción ¡A la verga! ¿Cómo dijo el pendejo? Eh, no ¡Pues! ¡No me volo! ¡Suélo me volo! ¡Suélo me volo! ¡Suélome a un tiraco! ¡Cógelo! Le traje un regalo a la estúpida Ya, deja de llamarle así a la estúpida A ver No es que yo decía el nombre, no era adjetivo Es que ya estaban divorciados No, pero es que todavía seguimos cogiendo ¡Juan! Hola, Juan se quiere llevar el amor Juan se quiere llevar el amor Juan se está robando el amor, se está robando el amor, Juan Te amo, mi amor Yo también te amo Gracias por los seis meses, Joel, gracias por los seis meses Una casa, dinero Todo lo estable que tú te mereces Porque tú eres un verdadero hombre al cual amar Te amo, nalgas pieza El estúpido más flácido que he visto en mi vida Te amo Así es, llegamos Eh, puedo tener un bebé Adiviné el streamer Llegamos Javier, Javier Barca, Barca Vas a ser de los 20 bits Ay, uno más Ay, ay Ay, cabrón Eh, vas a tener un bebé No, no Uf No querías tener un bebé, ¿no? No, no, no Se rompió el condón No Agarró un perro Hijo de, gato Agarró un perro Un gatito Un chica verdícula loca con gatos Tu gato En ese entonces tenían dientes de sable de mascotas No duraban mucho porque se los comían No, de hecho No sé si has visto Hay datos históricos Ajá Eh, antes los coches Haz de cuenta de que Tenían dos ruedas de piedra Pero para hacer que andaran Tenían que poner sus piecitos Y correr Hacían un hoyo abajo, ¿no? Hacían un hoyo abajo Oye, es que esa era una crecatoria Se llamaba los pica piedra Y de hecho Pero había Pero Pero él trabajaba dentro de un brontosaurio Adentro Sí Y cuando salía del trabajo Y eso es algo que pasaba mucho en esa época Decían ¡Ya, verdad, menú! Y se deslizaban por la cola del dinosaurio Estaba bien perro Oye, es muy exacta No, tu explicación ¿Tú viste eso? Yo lo he A ver, no lo vi Yo vi un documental Yo vi un documental Gracias Sí, yo también Eh, mira Ahí hay un dinosaurio jugando con una pelota Ah, perdón Oigan Ustedes vean el mapa diferente a mí Es que tú no tienes el Sí, son Ah, tú no tienes el DLC Ah, no mames Vean, chat Ellos lo están viendo bien perro Ven perro, ven perro Ven perro Se ve como Ark Se ve como Ark Se ve como Arcadia Es como Arcadia pero no Verga Verga Eh, Tamea, 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 Tamea Tamea, 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 pero no jala Tamea, 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 Tamea Ese vino que no te sirpa ni verga Justo ahorita Oye, es cierto Los pica piedras Nunca picaron piedras ¿Cómo no? Ah, pero cómo se metían piedras Los hijos de puta Vámonos, amor Ay, no sé si tener hijos, eh Ay, bueno, sí Ya que Y luego, luego quedó preñada la puta, eh Es una niña Se llama pendeja Estúpida y pendeja Van a empezar una buena aventura en la escuela Estúpida y pendeja tienen muchos amigos Uy, no Eh, soy el más pobre Gracias, otro hijo Como en la vida real Si tres veces Ey, estoy pobre Ten otro hijo Verga No quiere tener hijos, bebé Sí, no, primero anillo Primero anillo Es que ya se casaron, güey Por el culo No, no Primero me la tienes que meter por el anillo Ah Ay, traviesa Magic, gracias No te dije, pero soy hombre ¿Cómo? Sí, o sea, por eso el hijo Pues no lo tuvimos como tal Solo aparecía en la casa un día Yo saqué un niño Ay, no, 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 no Lo adopté Uy, uy Eh Huevo, huevo Dale el ded, dale el ded Puta madre Está bien, está bien Lo va a ver el pendejo Te dejo, mira, mira, mira Ay, uy, uy Verga A huevo Dale, equipo Dale, vieja Hijo de puta Empate, empate ¿Qué? ¿Por qué me sacaron a mí? Porque eres el que menos sacó Saqué lo mismo que me No, mames Para mí también me sacó No, también ayer lo sacó No, sí Papi A huevo A huevo, hígane Eh, buena Tú eres el número uno Si te la pasas chupando Será el de la ruleta Claro, como te estás cogiendo Al güey del juego A huevo ¿Y qué tiene? No, no, está bien Cada quien es libre Hacer lo que quieras A huevo O sea ¿Qué, güey? Hola, el ded trae suerte El ded trae suerte A mí se le está lleno de plata Bueno, así que digas tu suerte Yo voy por la casa, amor, eh Voy por la casa Voy por la casa Y tú vas por los niños Yo ya traigo los chamacos Ah, sí, es cierto Ya tengo el chamaco Verga, no agarré la casa Me eché un viajesote Por todo Norteamérica Pero no agarré la casa Existe un road trip Eh, no, sí Eh, sí, agarré la casa Tenemos casa Es que tipo, él gana, tú no Voy a comprar la de 500k Me vale, verga ¿Cómo la ven? Oye, pero estoy bien culera Me vale, verga Vale medio millón ¿Tú qué tienes? Oye, el día que salga un poquito de lluvia O de vientito Pues va a valer madre tu casa Me vale, verga Me vale, verga Vale más que tú, cabrón ¿Qué pedo? Soy el contador de Roberto ¿Qué pasa con mis finanzas ahorita? Bien, bien, muchacho Bien Estamos mejorando, ¿no? Oiga, tío Pero usted no es contador, tío ¿Sabías que me casé con mi contador? No me importa invertir todo el dinero necesario Con tal de que se apara la educación Claro Obvio Ya, tío Si pagaban otros Si pagaban otros 50 Te exentaban, güey Te daban el título Diada gratis Vas a pagar un vergo de impuestos Ahorita vas a ver A huevo Le toca más dinero A la verga Así es, mi amor Toma una nalgada Oh, lo vergo, lo vergo Me hago rico, me hago rico No mames, tienes medio millón de pesos Pero usted, vámonos de crucero, mi amor Vámonos de crucero No, la educación, la educación primero ¡Pero préñame! Qué rico Es que los dos somos hombres Eso se puede solucionar Es cierto Y los No pueden ¡Otro animal! No mames Qué hijo de puta que eres Hay tres animales ahí encima No, no, no Madre Seguiremos siendo El tercero Roberto es la señora rara Con un chingo de animales ¿Por qué rara? Vas a decir que no ¿No? Roberto es la señora rara Que huele a mierda No, axila de tres semanas La madre Dentista de dinosaurios Ahora le hago un trabajo Sastre, no, sastre ¿Por qué? Tiene menos impuestos Pero tiene menos impuestos Sí, pero pues era más mejor Más mejor Más mejor Era mejor Más dinero Más ingresos Roberto, preñame Aprende otro idioma ¡Préjame! ¡Préjame! Corona Te disto, my love Te fue corriendo A ese culo, bota K, K, K Verga No puedo Ahí está Puta verga ¡Puta madre! ¿Qué? ¿Uno? ¿Eh? ¿Eso es uno? Amor, amor Más amor Más amor Invierte Es que por la única Que puede Es por amor En realidad Invierte Al amor El amor Es lo mejor Que tenemos El amor Mueve 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 Cállate Alexa Alexa Chile Cállate 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 Al chile Vas, mi amor Tira un ocho Vas Sí, vieja Uy, casi Qué miedo ¡Vieja! Abuelita Ya llegué Soy su nieto Qué pendejo No he recargado A mi cuarzo Por eso me está yendo De la verga ¿Tú qué? Mi cuarzo No lo he recargado No recarga A su cuarzo A su baterero Con bad pipes ¿Qué es eso De cuarzo? Ah La piedrita ¿Cómo no tienes tu cuarzo? ¿No tienes tu cuarzo? ¿What? No Es como una piedrita ¿Cómo andas Por la vida Sin un cuarzo? ¿Cómo tienes tu energía? Bien No, pues es que yo sí Fumo marihuana ya Cake W Cake W Así es Voy yo Quiero pagar mi deuda Y no me dejas Amo No vibra alto No tiene su cuarzo Yo tengo mi cuarzo Ahorita Full cargado de energía Yo tengo mi cuarzo limpio Desde mi cuarto Pero con la Z A huevo, sí ¿Cómo? Aquí estoy llena de good pipes Eh, 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 eh Sí, sí Curso online Curso online Endeudate más, Roberto Hola, Roberto Soy tu contador ¿Qué tal, esposo? ¿Cómo? Te amo Vengo a decirte Que me cojas Uy, uy, uy Contador, ¿qué hago? Contador, ¿qué hago? ¿Me vuelvo dentista o chamán? Chamán, 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 chamán Chamán, chamán, chamán Chamán, chamán, chamán Chamán, chamán, chamán Eso es lo más importante Que aparte de que seas mi esposo Seas mi contador Chat, busquen eso en una persona Que sea su contador Y que sea su esposo Uy, uy, uy Y que te cuente cosas Y que te coja Renueva tu casa Renueva tu casa Y voy a renovar mi casa Voy a renovar mi casa Voy a renovar mi casa Voy a meter más perros Me quiero un patio muy grande Para que un día pueda meter A todos los perritos de la calle En un solo lugar La neta, cállese, señora Mi sueño es un día tener un hogar Para todos los perritos de la calle Ya cállese, chingada madre ¿Eres que mi sueño es algo? Por eso la dejó su esposo Pinche vieja podonga Nunca me casé Cállese Hola, verga, la verga La suscriptora Vender tus casas O vete de viaje en coche Me voy de viaje en coche Adiós ¿Y qué pasa? ¿Puede venir, Memito? ¿Puede venir, Memito? Hola, amigos No, amigos No puedo venir Que venga, Memito Amigos, yo Estaré muy drogado Yo estoy drogado, amigos Que venga, gamer Pero ese personaje Sí me daba risa Amigos ¿Qué les parece? Amigos ¿Qué parece? Contar chiste A ver, a ver Cuéntame uno Cuéntamelo Jesús, gracias ¡Hola! ¡A la verga, Juan! Eres un capo master Ya sabes Llevas un millón Ciento cincuenta mil Me retiro Juan Furro se retira ¡Ve! ¡Ve! No te vayas, güey Tira, 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 tira Verga Y si le cae al mierdo ¡Oh, bitch! ¡Oh, bitch! Así es Voy a... Ahora voy, amor Ahora te alcanzo Agua ¡No vengas! Uno No vengas Te voy, mi amor Verga Juan, ¿por qué vas tan pinche adelantado? Amigo, ya sabes Yo, lo que es la vida Siempre estoy haciendo un speedrun Oye, Roberto ¿Qué tan cierto? Es que Nexus a cada rato Están matando a su hijo No, no, nunca El niño se mata solo Sí, no, 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 no ¿Se dan cuenta que se fue Juan Y Nexus metió a un niño pendejo Que le siga el rollo? Déjalo, güey No quise decir nada No quise decir nada Solamente Me dice hermanito Y me respeta Yo también te respeto A veces Pero no me dices hermanito ¿Quieres que te diga hermanito? Oye, pero es que tú eres el esclavo De esa familia blanca Cállate, cállate Me trajeron de tierras muy lejanas Para servir Esclavitud Se le llama mantenimiento del hogar Esclavitud Se le llama mantenimiento del hogar A base de las tierras Y no paga No mames Va súper atrás ¿Y qué cabrón? No hay pedo Disfruta los momentos de la vida No solo es Pum, trabajar Pum, trabajar Pum, trabajar Pum, trabajar No Disfruta hermano Yo lo estoy haciendo hermano Lo estoy haciendo No parece cabrón Uy, tremendo Un 7 Verga la caí ¿Sabes por qué voy más adelantado yo? Y por qué ya gané Porque yo sí estudié una carrera universitaria Me vale verga mi pendejo Exacto hermano Claro Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Ahora pregúntame si me importa Ahora pregúntame si me importa ¿Te importa? Carrera, 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 carrera Carrera, carrera, carrera No hay huevos Carrera no hay huevos No hay huevos Gracias Teddy, un abrazo Es Neptuner Échale, mi amor, vas Sácanos otro Oigan, ahorita como que los chistes De enfermedades terminales Como que no van a ir, ¿verdad? Ahorita con todo lo que está pasando ¡Hala, y le salió otro! Perrito, perrito, perrito Así es Vean como consigo otro corazón Oda, no se vean más bien Estoy en el mano de copiar ¿De quién? ¿Qué hago, contador? ¿Qué hago, contador? Oh, no, 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 no Peligro, peligro, la verga, peligro Peligroso, peligroso, peligroso A huevo, contador, gracias por recomendarme lo más seguro Yo no soy solo tu contador Soy tu chile Uno, dos, tres, cuatro, cinco Échale, tu contador te salvó Cuenta que aquí me sale, cuenta que aquí me sale ¡Otro chamato! La vida te quiere decir algo A la verga, a la verga A la verga, a la verga A la verga, a la verga Ey, pero trátalo bien, culero Trátalo bien, culero Trátalo bien, culero Trátalo bien, culero Es un niño Un niño entre todos los animados Como tratar bien, culero Ni siquiera lo voy a reconocer a la verga Algo para ponerle como su papá Meteo a la jaula de perros con los perros Literal, que crezca creyendo que es un perro Sí, lo están criando ellos Ya estaban grandes Ya tenían como cinco años mis cachorros Ya lo pudieron educar Se llama Sebastián ¿No has escuchado la historia de los niños Que han crecido a base de crianza de lobos? Sí, se los comen usualmente Sí, pero los perros no, ¿eh? ¿Qué tal? Yo pensé en eso Eh, el death, lo he logrado Te vendo una casa Te vendo una casa Obtén un máster Segunda oportunidad Venga Amor Te va bien culero No, voy a vender mi casa Está negado en no estudiar el pellejo Y no pueda dar cuenta que es el futuro Abajo a la izquierda Abajo al medio Abajo al medio No, no, no Arriba a la derecha De que tope ¿Cuál, amor? Abajo al medio Abajo al medio ¿Abajo al medio o no? Abajo a izquierda Estoy diciendo abajo a izquierda GG No, no Otro, otro, otro Arriba a la derecha Arriba a la derecha Arriba a la derecha Vete a la derecha Dale, mi amor Consíguenos más amor Honestamente ya no Ya no quiero más pintos cachorros Es que ya no Ya no Mira, ya no tocó nada Nada Nos volvimos a un matrimonio viejo Que no coge Rubén, gracias Pues no cogeremos Ah, pero ¿qué tal Los omelettes? ¿Qué tal el qué? ¿Qué? Los omelettes Que te preparo Chiles de siempre Me los das crudos Verga Ya hay pedo Es que no creo que No creo que cocine siquiera Vamos a ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un momento, un momento Ya no hay carreras Con más de 200k Oiga, pero usted no es mi contraria Ah, pues chinga tu madre, pues Un momento Así es Un momento Hola, verga, amor Qué perro Ay, verga, sí voy a Ven Ay, rico, rico Ven Ay, rico Amor, qué perro Miedo lo que te enviaré En el último Eh, 200k Lovin, pero esos seis meses Siendo un verdadero broer Ah, la nerd se va a retirar Con 858.000 858.000 Pero ese yo robó más ¿Qué? ¿Qué? Ese yo robó más Lo peor es que es cierto ¿Cuánto habrá robado ese vato? Yo sé exactamente la cantidad Yo sé exactamente la cantidad Yo también, yo también ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, en total Escríbala, mi amor Escríbala, dile, dile Sí Amor Amor Pues dicen que millones de pesos ¿Mexicanos? Sí Sí Uno salvadoreños Un millón de pesos salvadoreños Un millón de pesos salvadoreños Un millón de pesos salvadoreños Peligroso Más o menos como 150 millones de pesos Seguro, seguro, seguro Está jugando muy tranquilo Va muy a la segura, eh Va muy a la segura Hoy un nuevo trabajo Hoy un nuevo trabajo de ¿Habías cambiado un chingo de trabajo? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hubieras probado suerte Para lo que ganas ¿Qué querías? ¿Un aumento? Perdón Qué rico Ven, mi amor Ven, mi amor Venga, más amor Verga Así es Más amor Vamos Ay, nos fuimos ¿Qué te pasa? Me dio dinero El interesadito este Agüema Es que no es dinero Es un ahorro, simbécil Esto sigue de que con la deuda Es gracias Roberto va avanzando de uno en uno Literal Sí, pues es que No, a huevo A huevo, a huevo Oye, este contador de verga Te chingó, eh Me la metió doblada Me la metió doblada A huevo Te quiero, amor Te quiero Jódete, amor ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En el silencio La denuncia La denuncia Tres, 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 cuatro, cinco Así es Porque a mi puerta El amor Amor, amor, amor Tengo que perdonar Con el bingo ¡Eres feliz, mi bien! ¡Eres genial! ¡No! ¡Lo cogí! ¡Lo cogí! Ahora mí, ahora mí ¿Eh? ¡Ey, Nefi está diciendo cosas sexuales! ¡Anda, Juan! ¡Anda, Juan! ¡Ey! ¿Qué te pasa? No sé vocabulario aquí, no Ni que hubiera dicho una grosería, maestra ¡Ah, verga, verga, verga! ¿Qué le pasa? Porque la maestra dijo, verga, tres de estas Mandé la dirección Mandé la dirección Mandé la dirección ¿Qué tal el amor? ¡Ay, no! Ya no puedes, olvidala Va a asegurar el ahorro Hijo de puta de mierda Ya se lo quiero quitar Hijo de puta de mierda ¡Eres feliz, mi bien! Se quedó aún Ah, no No, pues no, está bien ¡Ah, la verga, pues! No, pues ya ibas a tirar mierda, Solway ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, se lleva el dinero! ¡Se lleva el dinero! Solo quedamos tú y yo Divórciate y hagamos una nueva familia ¡No, bye! ¡Hola! ¡Verga! Ojalá le toque uno Ojalá le toque uno Pues sí, ocupo más turnos ¡Sexo! Ya ¡Sexo! Así es ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Verga, me tocó nada! Ok, esta es la buena, chat Ok ¡Eres feliz! Esta ya es la última jugada de la partida, yo creo, eh A no ser que Roberto saque Uno ¡Uno! ¡Uno! ¡Hola, Juan! ¿Qué pedo? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Joder! ¡Jode.tenef! ¡Jode.tenef! ¡Pero huevos! ¡No voy a llegar todavía! ¡No! ¿Por qué? ¡Mérgida! ¡GGs in the chat! ¿No? Como quien dicen Dicen los chavos ¡KWs! ¿Qué tomamos tus casas? Eh, abajo a la izquierda, abajo a la izquierda, abajo a la izquierda Arriba, 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 el primero, el primero Abajo a la izquierda, abajo a la izquierda Verga, verga, no sé qué hacer, todos dijeron algo diferente Abajo a la izquierda, abajo a la izquierda Eso fue dejo Juan Verga Abajo a la izquierda, abajo a la izquierda Pues como dirían los chavos Yo me voy pensionado, eh, con permiso Eres pendejo, te hubieras ido por el de educación física No, 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 para nada Así es, son tres animales y un hijo No, es el deuda, ya puedo pagar lo de la deuda Ok, aquí vamos, la partida ha terminado Gané, 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 gané Y en el juego de la vida veamos quién ha conseguido más puntos ¿Dinero total? Pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, pin pan Se podría decir que Juan ha ganado esta ronda ¿Atributos totales? Atributos totales Pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, pin pan Se podría decir que Juan sigue ganando esta ronda Y en tiene la bonificación 400 puntos 400 puntos Ah, bueno, no fui la última Y 400 puntos Y así A huevos, celebra tu tercer lugar Y aparte le quitas Concluye Esta partida de la vida Por eso no vale que metan créditos, chat Continúa con dos puntitos en la U Continúa 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 Ok, ahora que vamos a jugar Worms, worms, worms ¿Hablas unas rositas? ¿Qué es eso? Ase, 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 ase No sé, no sé qué es eso Ok, pero entre los cuatro invito a Javier y a alguien más A Javier, a Javier Porque Comanche y Juan sí me van a hartar un poquito ¡Neta, neta, neta! A Comanche Es W, Worms, WM de verdad Oye, pero Barca, el gamer, ¿no lo quieren invitar? Ah, pues también Barca, ¿verdad? Es cierto Ya los invité a los tres, a ver si están ¿Barca de esos cuatro? Oigan, ya vengo, ya vengo Un saludo No sé tardes, please No mames, chat ¿Le pueden decir a Barca de esos cuatro que conteste? Hola, hola ¿Qué onda? No mames, es Comanche de esos cuatro Oigan No, no mames Bien, es Comanche Te notamos agüitado, hermano ¿Qué tienes? Es una intervención No, no estoy agüitado Juan Amigo Una vez ya tienes bien configurado el Horizon Y ya le sabes Es una puta joya, hermano Estoy viciado ¿De qué hablas tú? El Horizon 4 El Horizon El Forza El con el volante Es una puta joya, hermanos A la verga, neta Créanme Nadie le está creyendo Nadie le está creyendo Créanme, amigos Créanme, créanme Ok, chat Voy a estar vendiendo Mis gusanitos